Como medida preventiva, el Cabildo Insular de La Palma y la Dirección General de Patrimonio Cultural nos hemos puesto de acuerdo para documentar digitalmente los bienes que pudieran estar afectados por el volcán. En semanas anteriores hemos hecho un levantamiento 3D del retablo y de la iglesia de San Nicolás de Bari en Las Manchas, así como puesto en buen recaudo todos los bienes muebles de este templo y estudiado la forma más correcta de sacar el retablo si llegase el caso que este traslado fuera necesario. Otro de los bienes que se ha visto afectado por la ceniza es las cabañas en el Barranco de las Ovejas y por ese motivo estamos aquí trabajando con la empresa Tibicena de Gran Canaria quien se ha ofrecido de manera voluntaria hacer todo el levantamiento 3D. La Dirección General de Patrimonio Cultural tenía dentro de sus objetivos trabajar este yacimiento para hacerlo visitable, pero con la incidencia del volcán retrasamos esa actuación para cuando acabe el proceso eructivo y ahora garantizamos su conservación haciendo su reproducción digital. El poblado de Cabañas del Barranco de las Ovejas en la parte alta del paso se sitúa en medio de una zona de pinar mezclado con brezos aproximadamente a unos 1200 metros de altura. Es un asentamiento que ha sido reutilizado desde la época prehispánica, en concreto la fase cerámica 4 y también las excavaciones que se llevaron a cabo en el 2011 hablan de una ocupación durante todo el siglo XIX y comienzos del XX como mínimo. consta de 83 cabañas levantadas con muros de piedra seca. Suponiendo que todas las cabañas fueron ocupadas al mismo tiempo, estamos hablando de un centenar de personas, pero creemos que tiene que ver con la cava de la raíz de lecho para ser gofio, algo que en la isla de La Palma se hizo desde la época indígena hasta los años 60 del siglo pasado. Nos encontramos muy cerquitas del volcán, ahora mismo lo estamos oyendo rugir al lado, yo calculo que estamos a menos de un kilómetro en línea recta y eso ha hecho que las cabañas estén cubiertas por aproximadamente 10-12 centímetros de espesor de escorias volcánicas. Ello ha impulsado al Cabildo de La Palma, a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y a la empresa Tibicena, que se ha ofrecido a llevar a cabo el trabajo, vamos a hacer la documentación preventiva de todo el conjunto, de tal forma que tengamos una información detallada, no solo del poblado, sino de cada una de las estructuras. Desde el primer momento nos ponemos en contacto con la Directora General de Patrimonio Cultural, con Ana Pereira, para ponernos a su servicio de forma actualmente gratuita y voluntaria para lo que desde la institución no necesitara. En este caso estamos en el poblado del Barranco de las Ovejas, intentando hacer de forma urgente, por lo que pudiera pasar, todo un levantamiento fotogramétrico, con la dificultad de que estamos en una zona de Pinar, que es muy difícil trabajar con drones, e incluso todo lo que sería una documentación en extensión con Fotografía 360 para hacer una especie de tour virtual y de alguna forma que haya una memoria, esperemos que muy a largo plazo, que no tengamos que usarla, de cómo es este espacio. La importancia de estos sistemas de documentación es múltiple, por un lado porque facilita el acceso a la ciudadanía en este material arqueológico, la gente que no pueda acceder podrá verlo, este material es colocado en redes sociales, en web, cualquier persona del mundo podrá acceder y conocer La Palma, y en este caso este lugar de La Palma, y aparte nos permite tener una foto fija de cómo está el lugar ahora, es decir, independientemente de lo que está sucediendo con el volcán, podemos saber en 5, 10, 15, 20 años, podemos monitorizar el estado del yacimiento, si se degrada por el pinillo, si se ha degradado el tema de la ceniza, esa foto fija nos va a permitir tener un lugar, un punto de arranque para el monitoreo del yacimiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Falta de visibilidad. Aquí en la cámara no se aprecia tanto, pero sí que la hay. En la cámara no se aprecia tanto, pero no se aprecia tanto, pero no se aprecia tanto. ¡Hola! ¿Ya midió? Sí, sí, sí. Pues no sé, por ahí detrás. ¿Y tú ves con ellos mañana? No, pero había dos chaflales. Ahora no lo trajimos, pero tiene también comunicación por radio. Si te vas muy lejos, con el wifi más o menos, tienes una... Vale, pues ceniza... ...comiendo sobre la marcha, entonces tiene dentro como un microprocesador y por eso no tienes como una coherencia de... El final de esto pega con esto y entonces lo que ves es el horizonte de 360. Entonces después tú la metes en... La... 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 ...